Para sentirte bien mexicano, no más ocupas un grito. ¡Viva México cabrones! Este 15 de septiembre, los paisanos de Phoenix van a dar el grito más grande. ¡El grito! La fiesta mexicana totalmente gratis, con la presentación estelar de Sonora Tropicana. Y yo que te deseo a morir. Zappi Quintero. Como siempre preparado, y de sobra motivado. ¡Nuevo régimen! Yo sablé de mí sin conocerme, es algo que nunca entenderé. ¡No es San Norte! ¡Los Watson! ¡Jalapeño Rock! ¡Banda La Experta! ¡Impresionantes de Sinaloa! Y más, muchos, muchos más. ¡El grito! ¡El grito! La fiesta mexicana totalmente gratis, este 15 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, en Downtown Phoenix. Primera Avenida Yadams, ven con tu familia, y disfruta de vendimia de antojitos mexicanos, bebida, y ambiente familiar. ¡El grito! Presentado por... Tu ciento seis siete, la indiscreta, Betty Guardado, concejal por quinto distrito, y Carlos García, concejal, por el distrito ocho. Ciudad de Phoenix, Arbizu, Advertising and Promotion, invitación especial del Consulado de México. Por un patrocinio de... CPLC, chicanos por la causa. Somos Dental, Geneva Financial, Oficina de David Almaraz, Agencia Llantera, Que Calor Magazine, Feliz Care Centers, M&C, Autorecking, Empower Motors.